qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender un intro de un pasacalle muy conocido el pasacalle cholo querido bueno esta canción está en tono de sol menor en re quinto en la versión de las campas campesinitas bueno esta canción en guitarra sería do menor re quinto sol menor entonces el intro más o menos empieza de esta manera vamos a hacerlo lento ahí viene una parte que es rápido y que es y cierra y cantamos ok entonces más o menos así es el intro esta es la idea vamos a hacer la explicación entonces empezamos sería segunda cuerda tras T6 después primera cuerda tras T1 1 2 3 seguimos este D1 permanece ahí no se mueve entonces va 1 2 3 4 1 2 3 4 seguimos 1 2 3 4 1 2 llega hasta ahí repito ahí cambia ahí cambia otra vez ya ahí viene esta parte que va bueno sería de esta manera ya que estamos sin puente hay una opción que pueden hacer pueden hacer pueden hacer esta opción bueno vamos a hacer la explicación de las dos opciones la primera sería bueno yo lo hago así este D1 permanece en el traste 1 y el dedo 4 en el traste 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 llega hasta ahí y cierra 1 2 3 4 1 tras T8 1 2 3 4 y aquí llega a do menor entonces va sonando 1 2 3 4 y cierra esta es la otra opción y la otra sería en la segunda cuerda y cierra 1 2 3 4 y resuelve acá mismo la primera explicación 1 2 3 4 1 2 3 4 ya y el final ya y empieza la canción entonces el final va esto aquí corresponde a un D7 1 2 3 4 y resuelve acá mismo la segunda cuerda tercera 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 cuarta cuarta y cerramos 1 2 3 y aquí enlazamos la inversión de sol menor ya entonces esta es la idea del final repito sería y cantamos una vez más vamos a hacer la explicación sería llega hasta ahí otra vez vamos a ver 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 y resuelve acá mismo la primera 2 2 2 2 3 4 y resuelve acá mismo la primera ya ahí viene la parte que va y lo hago así pueden hacerlo acá llega ahí y el final y el final y cantamos ok amigos ahí estaría la explicación de esta canción De pronto se les vaya a complicar un poco Pueden también poner el puente en el traste 3 Esta es otra opción Pueden hacer esto Al momento que va la parte rápida A ver Solo que aquí tienen que hacer con la primera al aire Y el dedo 4 en el traste 7 Sería así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pueden hacerlo así Si se facilita más Y el final Aquí sería lo mismo Y la primera parte Claro que se hace más fácil Entonces se podría decir que tienen varias opciones para que practiquen Aquí sería 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Ya Ahí viene la parte rápida 1, 2, 3, 4 Y al final Y cerramos Y cantamos Ok amigos Ahí estaría la explicación de este intro Espero que les sirva mucho esta explicación Si les gustaría aprender esta canción completa con los adornos Ya sea en este tono O en otro tono Pueden ponerse en contacto conmigo El número de Whatsapp Que siempre dejo en la descripción de este video De mis videos Entonces si les gustaría también De pronto Recibir las clases online De re, quinto, guitarra y bajo Pueden ponerse en contacto conmigo Ok amigos Nos vemos en un próximo video tutorial ¡Suscríbete al canal!